Mi nombre es Stephanie Blanco, soy parte de la Academia Creative Field Academy. Hoy fui parte de una gran producción aquí en Miami y estoy muy, 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 muy agradecida por esta gran oportunidad y nada, se las recomiendo al mil por ciento y espero ser parte de esta gran familia. ¿Qué tal? Mi nombre es Luis, pertenezco a Creative Field Academy. Lo mejor de Creative Field Academy es que tienes aprendizaje en español totalmente en tu idioma y por sobre todo bajo un director totalmente reconocido y el apoyo de todos tus compañeros. Los invito a la Academia, de verdad que es una buena inversión y para el que sabe, mejoraría más tus técnicas como ya con los conocimientos que ya tienes. Hola, mi nombre es Felipe Ortiz, soy miembro de Creative Field Academy. Hoy estamos aquí en el set con una grabación con Javi. Les recomiendo el curso, les recomiendo la Academia, súper nice. Poder venir, compartir, ver los equipos, ver cómo manejan toda la producción. Súper recomendadísimo el curso, así que los invito a participar en él. ¿Cómo está mi gente? Aquí estamos, Ángel Calaña, en la Academia Creative Field Academy. Esto, aquí es realmente donde se aprende. Estamos hablando de que no solamente es todos los videos y las instrucciones, con toda la información que te dan en el curso, pero además de eso, ver cómo lo que nos estás enseñando el curso, también acá es, ya en la práctica lo podemos aplicar muchísimo. Ya vemos que como todo lo que tenemos en el curso ese, de aquí uno lo podemos aplicar, pero mucho más fácil y además de eso, tener la oportunidad de estar aquí, conocer a otros alumnos de la Academia también, conocer a todos los maestros, los directores, todo el equipo y estar en la experiencia no tiene precio. La verdad que es lo mejor, lo mejor. Por eso, yo les recomiendo a todo el mundo que se tienen que registrar en esta Academia lo antes posible. Realmente, si te gusta hacer videos, si te gusta, si tienes pasión por hacer videos, este es el mejor lugar.